Y ya estamos recibiendo a Yadelki y Saldaña de la Casa de la Cultura 20 de Octubre en esta ciudad de Bayamo. Buenas tardes, Yadelki. Muy buenas tardes, Yonel. Para ti, todo el colectivo. Felicitar, por supuesto, al colectivo, a trabajadores de la Casa de la Cultura que van terminando un año 2019, también con importantes resultados, han crecido y se han multiplicado ustedes, a partir de la intención de multiplicar también la acción cultural del municipio. A mí mismo es, Yonel. Tenemos una programación especial para este fin de semana, que como ya todos sabemos, bueno, pues ya se inician las festividades del fin de año. Este viernes tenemos el espacio La Clique, que se va a realizar a las 8 de la noche en los portales de Casa de la Cultura, buscando una mejor presentación para este espacio, por lo que estamos haciendo llamados a nuestros jóvenes para que tengan este espacio y, bueno, que se apropien de él. Este sábado, a las 6 de la tarde, tenemos la presentación de cuatro ruedas de casino, como parte de esta programación especial, así que les invitamos para que disfruten de este espacio. La noche, vaya mesa, que se va a estar realizando a partir de las 9 de la noche, y con la presentación del grupo Son de Altura. Así que a los que les guste la música de este grupo, pues nada, pueden acercarse a nuestra institución. Y para cerrar, el espacio que le ha llevado toda la publicidad, como decimos... La discotemba. La discotemba. Decirte que estamos muy contentos con este espacio, porque se nos han sumado muchos ciudadanos, pero también muchos profesionales que nos piden participar, y como no, con mucho agrado, les abrimos las puertas a todo el que quiera. La discotemba es siempre los domingos. Los domingos. ¿A qué hora? A partir de las 7 de la noche y hasta las 11 de la noche, que es el horario que se llama. En la Casa de la Cultura. En el patio de Casa de Cultura. Ya. Y nada, hacerle una extensiva felicitación a ustedes, a todo el colectivo, a todo nuestro pueblo, y como no, a todos los trabajadores de mi institución de Casa de Cultura, pues no me perdonarían que no me presenten. Claro que no. Bueno, la felicitación para ellos y también la felicitación para tu familia, Yadelkis. Así, de esta manera, y con Yadelkis, vamos terminando la última emisión de la revista Frecuencia 12 en 2019. El 30, lunes 30, mañana tenemos una programación especial. El 30 también tenemos una programación especial dedicada al fin de año, y les estoy invitando para encontrarnos ahí. Pero el día 2 de enero estará al aire otra vez Frecuencia 12, una revista que felicita a toda la familia de Granma y que les desea a todos mucha salud y prosperidad en el aniversario 61 del triunfo de la revolución. Recuerde que esta revista, si se parece a alguien, es a usted.